Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente hoy vamos a hacer una misión de una para comenzar un inicio de afinidad vamos a verla aquí para tan hay que se llama quieres ver mi truco del sombrero y para ello necesitamos hacer una misión previa bueno unas misiones previas que se completan en este pero esos son de misión principal y esta misión que se llama un día duro de trabajo la podemos ver aquí en la lista 6 la lista que vemos un día duro de trabajo y se completa aquí así que vamos a destacar lo que no es por arriba y 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 hasta acá creo que hay que bajar sí bienvenida cortados del astillero cubierta del barco y 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 No, no. ¡Ah! Limpiar las vitrinas Bueno, debemos huir Bienvenida Bienvenida Super sencillo Recibir tu paga En la taberna Bueno, vamos más arriba ¡Ah! Es aquí Perfecto Vamos a ver Esa misión No sé si ha aumentado Una de 10 10 10 Gracias por ver el video. Es esta. Se llama Sardina en el estado de reputación. Para la siguiente vamos a tener 6.000 y siguiente 10.000 monedas piratas y por último 16.000 monedas piratas y poción de rapidez. Y una receta de fabricación Mesa de Juegos. Bueno, vamos a reclamar esta. Peito, Sardina. Luego sigue Peito, May, May. Otro día. Otro duro día de trabajo. Bueno, como estamos ubicados aquí en la taberna, ya después de haber hecho la misión de una que les mostré aquí en Peito. May, May. Yo ya hice otra vez una, pero no hace falta ya porque ya apareció aquí la misión que necesitamos. Es con Ventum Rape Acer. La chica de los ojos centellantes. O sea, con una sola misión que hicimos ya aparece aquí. Este NPC. Vamos a continuar entonces esa misión. A ver, ¿qué debemos hacer? ¿Puedo hablar contigo un momento? Quiero que hagas algo hoy extraoficialmente. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Una afinidad más. Y para el final obtendremos el alma de la isla Peito. Vamos a aceptar esta misión. Dice ir a ver a Tanai. Tanai está casi al otro extremo del barco. Vamos a ver qué nos toca hacer con ella. Aquí está Tanai. Listo, completado. Nos dan dos cofres de afinidad aquí. Y luego seguirá la maga del barco. Tres mil monedas pirata. Y un morral de selección de receta de grabado poco común. Vamos a ver qué hay que hacer. Dice. Entrega el mensaje de Tanai a Safi. Laboratorio de Aero Deslizadores de Neverford. Tenemos que ir hasta Arsetín. Y llegará a este lugar. Así que salgamos de acá. Bueno, vamos a ver qué hay que hacer. Bueno, vamos a ver qué hay que hacer. ¡Saxi! Esperar a Zafi Recibir el dispositivo Trucos de magia de Tanai De manos de Zafi Esto nos va a dar un detalle aquí con afinidad Y es viaje por mar Y va a ser este Quieres ver mi truco de sombra para desbloquear a Tanai No es así, debemos volver a peito Vamos a ver si me sirve el Bifrost No Bueno, volvamos Bueno, me llegó un correo Creo que es Venta Se venden esas piedras De destrucción de De clase 2 Que ya no usaba Si Se puede conseguir moneditas de oro Pues por si de pronto Necesitan monedas de oro Y tienen altas piedras de esas Las pueden vender en el mercado Seguimos Seguimos ¿Verdad? 5 6 6 9 9 10 12 Ahorita completamos la misión por acá Con Lucia Y ahí si ya sigue Quieres ver mi truco de sombrero Que es la misión que necesitamos Y nos van a dar Un cofre De monedas De altamar Vamos a ver Ata Debería echar raíces Ata 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 con Ventum Rape Azul otra vez F5 comprar el contrato que te ha dado Ventum bueno van a dar más plata parece hablar con Ventum bueno aquí ya termina la misión y falta faltan dos más sigue sigue aquí no sigue esa misión todavía bueno igual ya podemos ver vamos a reclamar a ahorita si podemos ver aquí a Tanael Tanael nos va a dar 50 monedas pirata en este momento también nos da la tarjeta de la tarjeta de ella la carta y un mapa secreto de último de recompensa vamos a reclamar este y vamos a ver por cada uno de estos nos dan 50 monedas piratas perfecto perfecto listo ahorita si vamos a ir hasta el lote susurrante para completar una misión de afinidad con Nineveh sacamos de aquí bueno vamos a ver la misión de afinidad con Nineveh y 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 vamos a ver que nos da Valle Prisma Anika debemos ir vamos a ver si creo que podemos trasladar guardar la ubicación en este momento así que en este momento vamos al Jardín de la Elegancia al Valle Prisma Anika, salgamos de acá vamos por acá percibo energía demoníaca es como una mazmorra que hay acá cataratas del espejo hay, hay algo aquí una semilla mojó bueno, no he conseguido todas las semillas aquí entramos al cañón de los guardianes y aquí, bueno, hablemos con Nineveh debe de saber que estoy aquí sigue el rastro de la niebla vayamos dentro continúa siguiendo el rastro nos estamos acercando dispersión al último rastro está por aquí cerca ve a dentro su antiguo camarada se llama su antiguo camarada se llama ¡Nine! ¡Nine! saludos, Luen largo tiempo he esperado tu regreso yo también te he echado de menos, Luen debemos ver a Vergris ¡Imposible! ¡Márchate antes de que la sombra también te alcance! ¡Vieja amiga! Luen es un guardián que no pertenece ni a la luz ni al caos alentar alentar alentemos a Nineveh listo listo lo siento estoy un poco triste listo volvamos volvamos al islote susurrante así que usemos el Bifrost bueno, no se puede usar aquí así que salgamos de esta mazmorra y volvemos al islote le escribí una carta a mis amigos y ya me ha llegado una carta de ellos F5 para leer la carta de se dice que el nombre del sucesor de Lutera es Tyreen Casi no puedo leer el nombre, está muy mal escrito Lutera, Sien y Galator ya no están el tiempo no ha pasado en vano Shandy sigue igual puede que yo también llore de Inanna la carta a Senna me preocupa lo que me contó a Senna oye, es adorable si jajaja que gracia un baile de Omar acá donde está Omar acá listo bueno, el baile de Omar acá Que careto tienes Me he reído tanto Que ahora me duelen la tripa y los mofletes Listo, para esta misión se necesitan 230 de carisma Así que esa es la forma de completarla Bueno, hagámosle los de afinidad Para aumentar un poco Listo, ahorita si vamos a ir a una misión De afinidad en Feitian con Luthia Salgamos de aquí Y bueno, vamos a irnos por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Lutia Tenemos que ir con Lutia a hablar con el viejo bibliotecario Garz ¿A dónde debemos ir? Hasta acá, en Ciudad Calaja Diario de Diorica Creo que es para acá Te he llamado por algo que leí acerca de la esperanza en un libro hace muchos años Así es Hay que tener 190 de sabiduría para poder hacer esta misión aquí El libro que dejó Nahum, el archimago de Luterania La isla de la sabiduría Convence a la dubitativa Lutia Nunca en mi vida he puesto un pie fuera de Phaeton Listo Vamos a salir con Lutia, creo Es la primera vez que surco el mar Qué nervios Listo, ahorita sí Debemos ir A las aguas cercanas de la isla de la sabiduría Así que eso está por Acá Sí Vamos a salir de aquí Vamos, vamos, rápido Vamos, deprisa Vamos, vamos, adelante Vamos, 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 adelante Esto es el mar El mundo más allá de Phaeton Bueno, llegamos a la isla Muchas gracias por traerme contigo Vamos a hablar con la biblioteca Es un lugar de maravillas y misterio Esta es la isla de la sabiduría Donde se haya todo conocimiento Saludos, ¿qué buscas en Isla de la sabiduría? Bueno, hablamos con ella Y dice, escucha la historia de los libros parlantes con Lutia Vamos a seguir con esta misión antes de llegar Una nueva misión de afinidad Con Nerva Capítulo 1 Concas de la guerra Qué existencia tan lamentable No debería sorprenderte lo que puede llegar a hacer un libro Eh, tú Eres de los de Ley Centinela del Fuego Qué existencia tan lamentable Un libro que habla ¿Buscas el diario de Diorica? Aquí está la mención a la esperanza del registro de Nahu Hay que encontrarla rápido ¿Buscas el diario de Diorica? ¿Buscas el diario de Diorica? Es una historia del pasado Abajo ¿Será que este libro es...? Qué preciosidad, qué lugar tan misterioso Por acá El diario de Yorika Dale el libro Esto es lo que escribió el archimago Nahum sobre la esperanza Bueno Ahorita sí dice que vamos a la ciudad Kalaha Pero vamos a completar primero Vamos a conseguir iniciar una misión aquí Con Minerva Se llama atrevimiento o verdad Y nos van a dar el gesto error aquí 100 monedas de oro 10 fragmentos de creación Y 10 Casas Mazos de cartas legendarias Busca el documento de seguridad Bueno Vamos a ver Un documento de seguridad Bueno Está abajo Tengo Para reclamar Este Y este Aquí Índice de emisiones 8 8 8 millones 801 mil 915 Charla con éxito 0 Entra el recuerdo Bueno Introduce tu contraseña Del documento de seguridad Y cuál es la contraseña 0 Listo Y bueno Completado Obtuvimos el gesto error Y se llama secretos que no debes contar Y un título Que hemos conseguido Que se llama Has llegado Vamos a aprender ese gesto Listo Vamos a ver De qué se trata Este gesto Es como un baile Y se queda detenido Listo Ahorita sí Vamos a ir A Ciudad Kalaja Salgamos de acá Listo Estamos En Ciudad Kalaja Vamos a aventalar Con Lutia ¡Vamos! He leído con atención el diario que me trajiste ¡Completada! Listo, vamos a coger esto Tres puntos de habilidad Ojalá está ahí y nos veremos en el siguiente video ¡Chao, chao!